Destacar todo lo que hizo en cuanto al esfuerzo para poder tener el resultado. En algún momento fue 3 a 0, pero fue 3 a 2 final. La jugada más importante es a continuación. Todo lo que ha sucedido, y este es el primer gol de G.C. Moncada. Gran jugada por el costado de Delgado, y llega cerrando G.C. Moncada. Y la sociedad, muy buena, entre Santos y el Camillito Delgado. Y luego cierra muy bien con la pierna zurda para notar su gol G.C. Moncada. En un primer tiempo que careció muchas ocasiones de gol. Fueron muy pocas de hecho, pero Montagua tuvo la contundencia necesaria en esta jugada. Para poder meter esa pelota G.C. Moncada, y lo celebraba por supuesto el cuerpo técnico. Remate a portería en este tiro libre que cobró Núñez. Jonathan Núñez. Comenzaba ya la segunda etapa y Montagua iba a entrar con otra intención. Ahí está Zapatilla Mejía poniendo la pelota. Y el Colocho Martín. Con la pierna zurda volvía la alegría para el número 8 de Montagua. Hay que ponerla de esa manera. El rebote quedaba hacia en medio. Y eso muchas veces se paga caro. El Honduras por eso terminó pagando en esta acción. Ahí, muy bien. Roberto Moreira para darle la habilitación al Colocho Martínez que ingresaba con muchas ganas. Pierna zurda bien colocada abajo. Imposible para Salazar. Ahí tenemos a Walter Martínez en esta gran combinación con Garciita y un remate fantástico. Golazo de García. Sí, golazo. Seguramente estará entre los mejores goles de la fecha. Con la triangulación, el remate potente arriba. Imposible para un arquero que tiene muy buenas tapadas. Pero acá le doblan los guantes. Mucha potencia para García. Al igual que Martínez ingresaron con muchísimas ganas. Con hambre de anotar goles. Y lo consiguieron ambos. Ese sería el 3 a 0. Y acá da un guir el partido porque parecía que tenía dominado Montagua. Pero cerca del minuto 80 llega este tanto que le da la vida al Honduras Progreso con Giovanni Martínez. Cómo un jugador puede cambiar su energía. Desde cómo sale cuando anota el gol. Como diciéndole a los compañeros, hay que seguir intentándolo. Y eso fue lo que hizo. Precisamente Giovanni Martínez hace la jugada del segundo gol. Esta. Y contagia, contagia al resto de sus compañeros. La marca de Santos es pobre. Acá el centro. Y llega Isain Martínez. Que la verdad termina anotando con el dorso. Y lo vamos a ver acá. En este ángulo. Se ve mucho mejor. El centro de Giovanni Martínez. Dejan el camino a Santos. Muy buena intención con potencia. Y ahí entre el abdomen y la pierna izquierda. Pero termina acomodando bien la pelota. Con dirección a puerta. Y ese sería el 3 por 2 final. Drama en el final. Pero Motagua termina ganando 3 por 2.